Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Porque hoy todos los pollitos Están loquitos por él Si yo fuera como Ariel ¿Cuántas cosas iba a tener? Hoy por hoy yo no las tengo Porque no soy como él Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Que escribe, canta y diseña Y hasta le baila ballet Si yo fuera como Ariel ¿Cuántas cosas iba a tener? Hoy por hoy yo no las tengo Porque no soy como él Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como él Porque hoy todos los pollitos Están loquitos por él Como Ariel Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como Ariel Porque hoy todos los pollitos Están loquitos por él Mi amor Como Ariel Yo quiero ser como Ariel Yo quiero ser como Ariel Porque le escribe, le canta y diseña Y hasta le baila un bebé Como Ariel Yo quiero ser como Ariel Tómalo 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 Como Ariel Yo quiero ser Oáscar Como Ariel Yo quiero ser Como Ariel Yo quiero ser Como Ariel Sabroso Como Ariel Yo quiero ser ¿Qué comen ¡Epa! ¡Ese cambio! ¡Vamos! ¡Eso! 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 ¡Eso!